Hola chicos, bienvenidos a una nueva aventura de Tobias Tu Tobias Tu Hoy vienes a conocer la Plaza del Castillo Este es Fortín queda en la Plaza Ciudad de Banff del Barrio Fortinero de Versalles En la calle Roma 760 en la ciudad de Buenos Aires Me voy a tirar así De cabeza De espalda ¿Cómo llegaste? El mangrullo tiene varios niveles Hay un puente colgante entre las dos torres, túneles, toboganes para pasar un gran rato de diversión al aire libre En la plaza hay más juegos para explorar Con números, texturas, desafíos, hamacas y un espacio para los más peques Y es el tren Este video llega a ustedes gracias a Estudio de 31 Pásate por la cuenta si estás buscando generar contenido audiovisual para tu marca Gracias por acompañarnos en otra aventura En la ciudad de Buenos Aires hay un montón de espacios para que los chicos se diviertan Si te gustó el video déjanos un pulgar arriba y compártelo con tus amigos Suscríbanse, vamos a seguir haciendo muchos videos Y aprovechen y miren todos los videos que ya tenemos en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!